...de lo que se dudaba mucho de él por algunos errores que cometió puntualmente en ciertos partidos pero ha respondido enormemente a las expectativas en el Real España Marlon Licona y este Real España modificado, un equipo que está con cambios, con modificaciones hoy en su formación Ahí están justamente imágenes, ahí está la Tota Medina, campeón, como futbolista con Boca Juniors incluso de un trofeo intercontinental Héctor Vargas también fue campeón en Argentina con estudiantes en su época de futbolista Uba López, compañeros de la selección que seguramente se van a juntar en las próximas horas para reunirse con la selección y viajar rumbo a Willenstall, Pura Sao, donde Honduras jugará el próximo viernes Esta tarde soleada en la ciudad de Los Orzales, en la ciudad del adelantado que fundó Don Pedro de Alvarado, señoras y señores, aquí se encienden los motores porque comienza el segundo partido de la final de la liga hondureña primer balón que está recibiendo Real España en la defensa a través de Franklin Flores tratando de empujar en ataque Ezequiel Deniz, es el Real España que lleva la pelota, el Chapetito Mejía es el que tiene el balón, toca para Jason Mejía la conexión que parece funcionar, ahí está el Chapetito, marcado por Jesse sigue el Chapetito, hizo la postulina, mire usted lo que hace trata de mandar el centro, no pudo hoy la pelota, el tiro de esquina ya es el cuarto tiro de esquina, tercero para la máquina que va a ejecutar Ezequiel Deniz tiro de esquina que se va a cobrar nuevamente Ezequiel Deniz tocando el corto para el Chapetito Mejía que manda el centro, pelota al área, el disparo gol, 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 gol del Real España García, la pelota mandada por el Chapetita Mejía y Debron, así como venía la pelota de primera en un remate sólido para dejar como estatua de sal a Licona y mandar la pelota al fondo y que la máquina marque el 1-0. Llega el primero y es Debron García, apareció en el aire, no fue de cabeza como muchos. Parecen algunos jugadores de Motagua, se están animando más los de Real España, muy bien Licona, otra vez oportuno para evitar el gol. Y aquí está Debron, la pelota de frente, es aquí el Dennis, es aquí el Dennis, el disparo, habrá tiro de esquina, habrá tiro de esquina y el partido para el Real España vive su mejor momento, marcó el gol y tiene acorralado al equipo azul profundo. Baratísimo para Motagua, Jimmy, este 1-0. Sin duda, atención que es el sexto tiro de esquina, es el quinto para la máquina. Y aquí está el conjunto de Orinegros, pelota al área, Licona que la suelta, ¡Gol! 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 ¡Gol de Real España! Real España tiembla el estadio olímpico, es impresionante la manera en la que vive y celebra la afición aurineira, porque nuevamente el balón ha besado a la red y el Real España marca el 2 a 0. Sí, Isabel, hay una bronca, adelante Isabel. Sí, el técnico Hernán Medina, bueno, y los jugadores de Motagua y de Real España comienzan aquí a pelearse entre ellos, y han sacado tarjeta María a Hernán Medina, muy molestos por los 4 minutos. Se llama Giro, la única que te ofrece 4 años de garantía y 40 mil kilómetros, la garantía más extensa de todas las motos, encontrar las potentes motos Giro y su repuesto en toda la fin de apodesa a nivel nacional. Giro ahora es Movesa y Movesa es Giro, y nos lleva que son ya 3 minutos de reposición, y está ganando la máquina 2 a 0, pero no le ajusta el tiempo el marcador gracias a Movesa. Llegaremos hasta el 96 y volvió a aparecer Licona. Remate de Michael, ganaban a Arquilla, la va llevando el chapetita, aquí está el chapetita, centro al área, balón directo, Debron, Licona. Así, encontró la pelota de Debron García, le pegó con todo, pero al fondo apareció San Marlon, Licona. Debron es un atacante más en estos últimos... La máquina que puede tener una última jugada, Jason Mejías, el que lleva el balón, manda el centro, ¡cabezazo! Carlos Bernalde se encuentra con la pelota, conecta de cabeza, pero al fondo, Marlon, Licona. Gran cabezazo, el centro de Mejías. Un equipo de excelencia, excelente talento, hay ciertos objetivos aquí hoy. Bueno, yo he acabo de enseñarles las tiendas, vamos a ver cómo se van a la linea. El equipo de la compañía ha llegado con una buena línea aquí. Y el equipo de la compañía ha llegado con esta línea. El equipo de la compañía ha llegado con esta línea. El equipo de la compañía ha llegado con esta línea. El equipo de la compañía ha llegado con esta línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!